Buenos días a todos y a todas. En nombre del Gobierno de España quiero desearos un feliz Día Nacional e Internacional del Orgullo LGTBI. Este año no vamos a poder ver las movilizaciones y las celebraciones del orgullo a las que estábamos acostumbradas en los últimos años. Quiero lanzaros un mensaje claro de que este año celebremos, celebremos con seguridad. Que celebremos, pero celebremos con seguridad para garantizar el bienestar de todos y de todas. El Gobierno de España se suma, como no podía ser de otra manera, a las movilizaciones este año virtuales que se van a producir y quiero insistiros de verdad en ese mensaje. Celebremos y os agradezco además a los organizadores y organizadoras que habéis pensado mucho en cómo hacerlo para celebrar con seguridad. Creo que este año el orgullo es más necesario que nunca. Más orgullo que nunca porque, por desgracia, los derechos de las personas LGTBI siguen siendo vulnerados a diario en muchísimas partes del mundo y también en España y por tanto es necesario redoblar el compromiso no solamente del colectivo LGTBI y de las personas que lleváis décadas poniendo el cuerpo para garantizar vuestros derechos y a la vez para hacer de España y del mundo unas sociedades más justas e inclusivas, sino también el compromiso del Gobierno de España por sacar adelante una ley LGTBI y una ley trans que permitan garantizar y avanzar en el cumplimiento de derechos que son fundamentales y que desgraciadamente a día de hoy se están viendo vulnerados. Quiero mandar un mensaje contundente. Institucionalmente no vamos a retroceder y especialmente quiero mandárselo a quienes, el propio colectivo LGTBI, habéis decidido que sean las protagonistas de este año, las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. No vamos a retroceder, al contrario, vamos a avanzar. Creo que el orgullo es el sentimiento que han encontrado miles de personas para superar la vergüenza que la sociedad les ha querido hacer sentir. Personas que han sido perseguidas, prohibidas, encarceladas, encerradas en centros psiquiátricos, expulsadas de sus familias, consideradas un peligro social. Todas esas personas han utilizado el orgullo como un sentimiento para superar esa vergüenza y para tener vidas dignas y plenas y también como sociedad el orgullo es el sentimiento colectivo que hemos utilizado para desterrar el odio y el miedo al diferente y para ser una sociedad más diversa y plena. Por eso creo que hoy, y gracias a la lucha y a los cuerpos que habéis puesto durante décadas para luchar por esa diversidad y por el derecho a amar y a ser lo que queráis ser, lo que queramos ser, hoy podemos decir que España es un mejor país y España será un mejor país cuanto más diverso y cuanto más libre sea. A todos esos adolescentes, chicos y chicas que estéis sintiendo angustia, sabed que en este país se puede ser y se puede amar a quien uno quiera y que eso es una fuente de riqueza y una fuente de diversidad. Las vidas LGTBI importan ahora más que nunca, por eso es el lema que hemos elegido este año, ahora más que nunca, orgullo como sentimiento individual y colectivo para superar el miedo, la vergüenza y sobre todo para desterrar el odio y para desterrar el miedo al diferente. Celebremos el orgullo con seguridad, pero orgullosos y orgullosas de nuestra diversidad. Feliz Día Internacional y Nacional del Orgullo LGTBI.